Música 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 Bienvenido a nuestra realidad Nosotros nos hablamos muy buenas noches Música 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 Ahora vamos a avanzar, y después seguiremos esperando. Oye, ¿tú qué quieres ser más grande? Yo quiero ser monja. ¡Me saqué un 1! ¡Me saqué un 1! ¡Me saqué un 1! ¡Me saqué! ¡Me saqué! Esto dolerá solo un poco ¡No! ¡No!